Hola, soy Xavier Pirla Llorens, License Master Trainer of NLP, y estoy aquí para hablarte de lo que es la programación neurolingüística. Si alguna vez te has preguntado qué es la PNL o para qué sirve, este es un buen momento para poder hablar un poco sobre ella. La programación neurolingüística es una metodología creada en los años 70 por el doctor Richard Bandler juntamente con John Grinder. En esos momentos, ellos dos buscaban una manera de entender la conducta humana y cómo algunas personas conseguían mejores resultados que otras. A través de sus estudios y de hablar y trabajar con diferentes personas, se dieron cuenta que había una relación entre lo que las personas pensaban, lo que las personas sentían y lo que las personas hacían, que les permitían conseguir más o menos sus objetivos. De ese modo, la programación neurolingüística intenta describir la conducta humana a través de estas tres partes. La primera es cómo nuestros pensamientos, todo aquello que generamos en nuestra cabeza, nuestras imágenes, sonidos, nuestros diálogos internos y también pues nuestras sensaciones, acaban afectando a cómo nos sentimos emocionalmente. Estas emociones acaban afectando a su vez la manera en que podemos pensar, la manera en que podemos actuar. También se dieron cuenta que tanto las emociones como los pensamientos afectaban a nuestra manera de poder hacer las cosas. De este modo, a través de la programación neurolingüística, una vez identificado el objetivo, es decir, aquello que quieres conseguir, se consigue poder variar, cambiar, ajustar nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nos imaginamos que va a pasar o aquellos recuerdos que no nos abandonan y que nos complican nuestra vida, de manera que nos podamos sentir del modo que queremos sentirnos y de este modo conseguir aquello que queremos conseguir. Para hacer eso, la programación neurolingüística, lejos de fuegos artificiales y lejos de magias, se dedica a trabajar a identificar qué herramientas pueden ser útiles para ajustar esos pensamientos. Muchas veces los problemas están en esas imágenes que nos generamos sobre el futuro o a veces los problemas están en aquellos recuerdos que tenemos. ¿Qué pasaría si tuviéramos una herramienta que nos permitiera ajustar y poder dejar atrás esos recuerdos que ya no nos son útiles? O poder ajustar lo que pensamos sobre el futuro de manera que nos sea mucho más provechoso. Todo eso juntamente con las ideas que tenemos sobre el mundo, porque en definitiva lo que tenemos sobre el mundo son un conjunto de ideas. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar esas ideas? ¿Qué pasaría si nos pudiéramos preguntar si aquello que piensas sobre el mundo, si aquello que piensas sobre ti mismo es cierto, es realmente cierto y si eso te ayuda a conseguir tus objetivos? Porque la programación neurolingüística ofrece herramientas poderosas para poder pensar sobre el pensamiento, es decir, para poder aplicar un poco de pensamiento crítico y cuestionarse aquellas cosas que ya no te son útiles. Al mismo tiempo, la programación neurolingüística ofrece herramientas eficaces y poderosas para poder cambiar las emociones, para poder ajustar aquello que estamos sintiendo para que sea lo más útil para cada momento. Esos momentos donde estás nervioso, esos momentos donde los nervios te traicionan o simplemente estás triste o estás enfurecido, son emociones que en ese momento quizás no tengan ninguna utilidad y al contrario, quizás hasta te estén provocando limitaciones y problemas. Por eso, qué pasaría si pudieras ajustar cada una de esas partes. Eso también lo ofrece la programación neurolingüística y muchas veces con grandes éxitos. Todo esto para conseguir un cambio en la manera de hacer las cosas. Si tenemos más conciencia de cómo pensamos, de cómo sentimos y de cómo hacemos y entendemos cómo eso afecta a la capacidad de conseguir objetivos, vamos a poder ser capaces de cambiar, de ajustar, de ser mejores personas a través de ajustar nuestros procesos internos. Todo esto es lo que ofrece la programación neurolingüística. En definitiva, alejándose de magias y de cosas superficiales y artefactos que muchas veces son más humo que otras cosas, la programación neurolingüística te ofrece herramientas fáciles, pragmáticas y realistas para conseguir esa libertad emocional y conseguir ser el amo de tu vida. Por eso, te invito a que te apuntes a esta introducción a la programación neurolingüística que voy a realizar en un curso online. Y para eso, solo tienes que entrar en nuestra página web, que es www.stallaininstitute.com. Si vas al apartado de cursos, allí vas a encontrar nuestra introducción a la programación neurolingüística online. Muchas gracias y espero verte pronto.